Yo, es mi opinión, lógicamente no voy a impedir que se investigue mucho más, lógicamente. Lo que sí que puedo decir que el equipo de investigación de la Guardia Civil en cualquier accidente y más cuando hay un muerto, es muy difícil. Yo creo, mi familia se divide en azules y verdes. Los verdes, hay alguno que ha estado 6-7 años en atestados y según cuenta, yo le creo, no le han tirado ningún informe para atrás en el juicio. Hombre, a algunos le pueden haber cuestionado, lógicamente, pero realmente es donde nos podemos fiar, en el atestado que hace la Guardia Civil, más que en las manifestaciones que estábamos comentando antes, porque esas manifestaciones yo creo que son previas, se las dicen a la Guardia Civil que llega primero, luego cambia... ¿Pero están antagónicas, Miguel? O sea, es decir, que se me ha cruzado un animal hasta que ella se ha tirado voluntariamente, ¿es que es tan diferente? Bueno, yo no estoy en contra de que se investigue, lógicamente, cuanto más mejor, pero el que diga una cosa y diga al contrario, en un momento de estrés no es tan difícil, no es tan difícil. Yo pienso que lo que hay que hacer es fiarse y, sobre todo, más que ya el informe de la Guardia Civil, sino hay dos forenses que examinan el cuerpo, lógicamente hay una autosia y dicen que las lesiones son incompatibles con un atropello. Eso es ciencia pura. Otra cosa, ya es... el padre, lógicamente, hace bien en que se investigue y que se vuelva a tomar declaraciones y que se vuelva a llamar al novio. Pero yo creo que en el momento de elaborar el atestado a la Guardia Civil y trasladarlo al juez, va con todo lujo de detalles, con todas las medidas. En un atestado donde hay un muerto, la Guardia Civil no deja nada suelto o procura no dejar nada suelto.